Saladita 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 Como son las cumbias, me hacen un acorde, un pino, un violín Me acompaña un piano, me sigue un saxo, luego un pelarín Y toda una orquesta, por una fiesta, en torno de mí Y yo soy la cumbia de plato, que calma y lo pegué Y yo soy la cumbia de plato, que calma y lo pegué Yo nací a las bellas playas caribes de mis países Soy la partida de la tarpa genera, yo soy de ahí Soy de Santa Marta, soy con un piano, pero es así Yo soy Colombia, no te pierdo nunca saber que nací Yo soy Colombia, no te pierdo nunca saber que nací Como son las cumbias, me hacen un acorde, un människore Y toda una orquesta por una fiesta en torno de ti. Y yo soy la cumbia del gran coqueta y bailo feliz. Y yo soy la cumbia del gran coqueta y bailo feliz. Yo nací a las bellas playas, narines de mi país. Soy la cantillera, canadillera, yo soy de ahí. Soy de Santa Santa, soy norteano, pero es así. Yo soy Colombia, mejor tierra hermosa donde nací. Yo soy Colombia, mejor tierra hermosa donde nací. ¡Allá va mi cumbia! ¡Allá va mi cumbia! ¡Aí! ¡Gumbia! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos!